¿Qué anda haciendo por ahí chiquita? Andas comiendo fruto seco. Le encanta comer cascarita seca. Vente para acá. Verdocita. Vente para acá bebé. Estas flores a ella le gustan pero solo cuando anda hambre. Conozco a una persona que a estas florcitas les dicen gallitos, gallitos. No sé por qué les dice gallito. Ey, ¿tú para dónde vas? Te va a suspender el viento. Mira que está el viento fuerte. ¿No quieres? A veces se pone que no quiere nada, 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 nada. Esta niña. Vámonos de aquí pues. Dame la patita. Es muy gentil. Vamos allá entonces. A los árboles de ciruela. Vean, aquí están toditos los árboles florecidos. En esta época de que estamos entrando. Febrero, marzo, los árboles florecen. Estas son las ciruelas tan chiquitas. Estas son las ciruelas tan chiquitas. Estas son las clas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!